Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Freddy Santos, primera voz de Organización Génesis. Bueno, pues quiero felicitar enormemente a nuestro grandísimo amigo Alejandro Morales de la Rosa, el pájaro madrugador por sus 40 años, cumplir 40 años como periodista. Muchísimas felicidades, amigo, y la verdad te queremos muchísimo, todos tus amigos de Organización Génesis. ¡Felicidades!